Te explico cómo aprendí chino mandarín, cuáles son las razones importantes para aprender chino mandarín y todo mientras tomamos alcohol coreano. Entonces, quédate hasta el final de este video porque por lo mucho la última es definitivamente la más importante y la que más me ha beneficiado hasta el día de hoy. Y te lo explico todo en este video. ¡Hitá ya! Hoy es el día número 44. Y es el día número 44 de 150, volviéndonos famosos en China. Vamos progresando cada vez más y el día de hoy les voy a enseñar cómo es que aprendí chino mandarín, cuáles fueron las cosas que determinaron o hicieron que en mi cabeza supiera yo que tenía que hacerlo y cómo pueden ustedes aplicarlas para seguir aprendiendo chino mandarín y eventualmente crecer como personas y como pues digámosle en sus idiomas o en este caso de temas culturales. Comencemos con lo primero. No, no es sponsor. De verdad estaría muy divertido si alguna de estas empresas me quisiera sponsorar. Pero en este caso vamos a empezar con lo básico. Soy un destilado de arroz coreano que tiene sabor a Yakult muy rico. Lo recomendaría tomar, sí, pero no en exceso. Y ahora sí, hablemos de por qué estudié chino, cómo es que aprendí chino hasta este nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Primero que nada, retomemos desde el año 2018 más o menos a mediados en donde empecé a estudiar chino como en agosto más o menos. Empezamos en la preparatoria porque teníamos diferentes tipos de idiomas que podíamos escoger. Desde francés, alemán, chino. Y además, si sabías inglés, en este caso podías tomar un tercer idioma. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicieron una junta de idiomas. Una de las maestras más importantes y más influyentes en mi vida en esa junta hizo uno de los mejores speech. En este caso, presentaciones del idioma. Y de verdad me encantó. Y desde ese momento me enamoré completamente del chino mandarín. Bueno, más bien las palabras fueron las que como que me impulsaron a aprender hasta donde estoy hasta el día de hoy. Y ahora sí, nuestro primer trago va acompañado de otra experiencia muy interesante. Como todos en la preparatoria acostumbran, pues estás en el relajo, estás en el desmadre y estás con tus amigos. Tú muchas veces no prestas tanta atención. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo tuve un par de aguas. Gracias a Dios, gracias a mis padres que se los agradezco muchísimo. Hasta el día de hoy me dieron la oportunidad de ir a China. Si mal no recuerdo, era en 2019. Fui a China, China, China. Les pongo algunas fotos en pantalla. Y en ese momento fue donde me di cuenta que definitivamente China era otro mundo completamente. No solo en la parte de los negocios, sino en la parte de, pues, cultura, algunos valores de la sociedad. Estaba increíble y desde ese momento me enamoré completamente. Y ahí conocí a otra persona muy importante para mí. Que se conoce como Bolo o Carlos. No le he pedido permiso para que salga en este video, pero creo que no se va a quejar. Ahora, lo interesante es que Carlos sabía muchísimo más chino que yo. De por sí, yo sí estudiaba chino, pero no estudiaba como con la seriedad, por decirlo así. Y cuando fui a China, me di cuenta de algo. Que no importaba que llevara un año y medio estudiando chino mandarín. Nadie me entendía nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo cuando vi a Carlos, primero que nada, nos encontramos en las residencias porque me tocó como mi compañero de cuarto. Y me di cuenta que Carlos era una persona muy peculiar. Peculiar en el sentido de que salíamos y yo veía los símbolos y no podía leer nada. Podía leer solo lo básico y Carlos podía leerlo todo. Entonces, de ahí dije, algo hace este güey que yo no estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Fui, salimos alguna, o sea, bueno, son de diferentes campus. Cada uno fuimos con la escuela. Entonces, él era de un campus, digamos, de Campus Puebla. Yo era de Campus Guadalajara. Y yo iba con mi grupito de amigos. Y todos salíamos y así. Los del campus Puebla se iban a otro lado y los de otros campos a otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando salí por primera vez, nos dimos cuenta de que nadie hablaba chino bien. Todos pensamos que lo íbamos a poder reforzar, etcétera, etcétera. Pero no, nada que ver. La señorita nos hizo el fuchi. No nos quiso vender dumplings. No en mala onda. No era listarnos el fuchi. Sino nada más que, pues, no nos entendió. Entonces, lo intentamos en inglés. Pero muchos chinos, pues, sí hablan inglés. Pero les da más pena hablarlo que directamente admitir que no lo hablan. Entonces, prefieren decir, ¿sabes qué? No lo hablo porque les da pena. Ahora, cosa interesante pasa en ese momento. Yo fui a esa plaza ese mismo día. Me acuerdo que llegamos a Shanghai. Estábamos bien cansados porque fue un vuelo casi de dos días. Y llegamos. Y en ese momento me di cuenta yo de algo. Vi a Carlos salir con una cosa entera que era lo que él había dicho que quería cenar. Yo así de, qué extraño. Este brother tiene algo que yo no sé. Entonces, empecé a platicar con él más en la noche porque, pues, éramos compañeros de cuarto. El siguiente día salimos juntos, ¿no? Pues, para ver qué podíamos hacer. Fuimos a la escuela y después de ahí nos fuimos. No recuerdo si era por un café o a un tipo McDonald's chino. Y él pidió y le entendieron. Yo intenté pedir y no me entendieron. Y dije, hmm, hmm. Entonces, hay algo que él hace que yo no estoy haciendo. Además, quiero ir a un año mayor que yo. Pero eso no es una excusa. Ahora, lo que me di cuenta es que él hacía y marcaba muchísimo los tonos. Ahora, importante y un disclaimer. Para el chino mandarín, los tonos son importantísimos. ¿Qué se refiere a esto? Que cada uno de las palabras tiene cuatro tonos diferentes y un tono neutral. Eso significa que tenemos en total cinco tonos y los tonos son importantísimos. Porque como ya se los he puesto en algunos de los shorts, que si no lo han visto se los pongo a este lado. Si tú dices, por ejemplo, se refiere a cuatro. Se refiere a muerte. Lo único que cambia es la pronunciación de la I. Entonces, los tonos eran importantes y yo me empecé a dar cuenta gracias a Carlos. Lo interesante es que Carlos, o en este caso Bulo, es el que me llevó a impulsar a tener una primera competencia de chino mandarín. ¿A qué me refiero con esto? Que él tenía mejor chino mandarín que yo. Entonces, yo me puse las pilas, me puse a estudiar y lo intenté superar. Pero no sé. Bueno, relativamente llegamos a un cierto nivel en eso. Entonces, ese fue también el parteaguas. Porque yo regresé a Guadalajara y ya había pasado hasta el nivel máximo que supuestamente terminas en la preparatoria. Y me dijo la maestra, ¿y sabes qué? Pues te puedes cambiar de idioma y yo le dije, no, pues quiero meterme más porque no me sentía preparado. Ahora, interesante. El chino mandarín se divide en nueve niveles de un examen que se llama HSK. De este examen llamado HSK, en ese momento nada más existían seis niveles, que esto es seis en chino. Y bueno, en este caso yo hice mi certificación del nivel HSK 1 antes de irme a China. Y para cuando regresé de China yo ya tenía el HSK 3 completado. O sea, ya estaba certificado. Entonces, ¿qué pasó? Pues la maestra me dijo, ya sabes qué, pues sabes suficiente. O sea, ya no hay cosa que te pueda... O sea, sí hay cosas que te puede enseñar, pero no directamente de eso. Y le dije, no, pues prefiero hacer eso. Y pues nos ponemos de acuerdo para que tú me puedas ayudar a tener mejor nivel de chino. Me dijo, me parece perfecto. Entonces, ahora, importantísimo, recordemos que esto fue en el año 2019. En el año 2020, como todos lo vivimos lamentablemente, pasó la pandemia. Antes de continuar, vamos a probar este que es soyu de lichi. Lo mismo que este, nada más que este tiene sabor lichi. Ahora, pasa la pandemia y ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan las clases en línea. Gracias a Dios mi preparatoria se preparó muy bien. Pero, y una disculpa para cualquiera que sea de mis maestros y haya visto este video. Lamentablemente, yo decidí que no era tan importante en las demás materias y que lo único que le debería sacar provecho de verdad era el chino mandarín. He de agradecer a muchos maestros que lo tuvieron, me enseñaron cosas muy interesantes, pero para mí lo importante era el chino mandarín. Y como dicen mis padres, las clases de chino mandarín más caras que han tenido hasta el día de hoy. Ahora, yo empecé a estudiar más chino mandarín en la pandemia porque yo empezaba, abría mi libro de chino, había comprado otros libros de chino en China. Compré el HSK3, el HSK4 y el HSK5. Eso significa que, pues yo estaba, tenía todos los libros, todos los materiales y me dijo la maestra, tú aprende, aprende poco a poco y cosa que no entiendas, pues me lo dices. Entonces, yo ahí fue donde empecé mi autoestudio autodidacta. Y ahora, importante para todos ustedes que lo quieran saber, esto fue de 2019 a 2020. Yo en 2020, me aventé todo el libro de HSK3, todo el libro de HSK4 y un libro, porque ya son cuatro libros, bueno, me aventé dos libros más bien del HSK5, que es la penúltima certificación, que hasta el día de hoy se considera lo mismo. De hecho, empecé a estudiar tanto y empecé a machetearme tanto los días. ¿Por qué? Porque me despertaba a las, no sé, ponle seis y media de la mañana, me preparaba, me decía mi desayuno, me venía aquí, me ponía en la escuela y todo. Y pues yo desde el día así empezaba, prendía la luz y me ponía a escribir símbolos, me ponía a repasar, me ponía a escuchar, nada más le ponía mute al Zoom. Discúlpeme, discúlpeme. Y igual, en la clase de chino, pues ellos estaban repasando cosas que yo ya había visto, entonces la maestra me decía, no hay problema, Sergio, pues te responde así, cualquier tema que tengas de dudas, te lo voy a preguntar yo, después de que todos los demás hayan terminado. Entonces así, ella no terminaba su, ella más bien, hacía su responsabilidad de ser la maestra y la tutora de los demás compañeros, y en este caso, me ayudaba a mí, pues a crecer un poco más mi conocimiento de idioma y mi conocimiento de cultura. Y ahora, este momento fue a mí otro parte aguas, además el primero fue irme a China, conocer a Carlos, el segundo fue que me dijeron que podía ir a China a disfrutar de la universidad, a tener una experiencia diferente. ¿Qué fue lo que decidí yo? Decidí aplicar para una beca en donde te pedían el requisito de tener HSK 4. Yo en ese caso, recordemos que era HSK 3, pero yo no sabía que en el HSK 4 ya eran 4 libros, literalmente. Eso significa que, pues tenía un mes y medio para presentar el examen porque si no, se iban a cancelar por pandemia y además, no iba a poder presentarme o en este caso, aplicar a la beca. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me lo mancheteé. Desde las 7 de la mañana hasta casi las 5, 6 de la tarde, todos los días, aprendí a China Mandarin, no escribía. Tengo, incluso les podría poner algunas fotos que tengo dos cuadernos llenos, o sea, dos cuadernos de 600, 700 hojas en donde escribía puros símbolos, los repetía abajo, escribía oraciones y todo, pero ese es el precio a pagar. Ahora, para todos ustedes que quieren saber cómo aprender China Mandarin más rápido y hacemos un pequeño énfasis tomando este soyu de lichi. Madre, si estás viendo este video, no tomo regularmente, te lo prometo. La mejor manera de aprender chino definitivamente es tratarlo como un negocio, es tratarlo como una clase que tienes que hacer constantemente y constantemente de estar escuchando videos y meterte en una inmersión, por decirle así, que por cierto, aquí te pongo cómo aprender chino Mandarin 200, 300, 400 veces más rápidos que cualquiera de los demás, te lo pongo a este lado, es un video un poco más especializado en donde les doy algunos tips, pero bueno, para mí, o lo que más me sirvió definitivamente y se lo tengo que agradecer y conceder a mi madre, es que nos metimos en una inmersión del idioma. ¿Esto qué significa? Música, series, personas, incluso nuestros alrededores, decida a las comidas chinas, si no tienes esta capacidad, puedes encontrar amigos chinos en grupos de Facebook, en grupos de Instagram, todo existe y es la manera de conectar mejor con esto. Recordemos algo, hay gente que sabe inglés que nunca ha salido de México, hay gente que sabe inglés que nunca ha salido de su país de origen y lo saben porque pues se han puesto en los pies de una persona que habla inglés, una persona que habla chino. Entonces, ¿cómo haces eso? Pues te pones incómodo buscando a la gente, encontrándolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta es la parte de inmersión que les digo y otra parte es que sí, definitivamente, no existen atajos para el chino mandarín. Entonces si lo quieres aprender, lo tienes que aprender macheteándote y haciendo el 200% que nadie más está dispuesto a hacer. Es lo mismo como el gimnasio, no puedes estar poderoso, fuerte y mamado si no vas y le pones los kilos en el jeep. Para cualquiera que no sepa qué significa ponerle los kilos, se refiere literalmente a pues ir al gimnasio y esforzarte mucho, entrenar muy duro. Es lo mismo, si quieres aprender chino mandarín, no te estoy diciendo que te tienes que poner mamado, pero es lo mismo. Si vas a estar fuerte, quieres estar fuerte, tienes que ponerte las pilas en el gimnasio o en algunas otras disciplinas. En el chino mandarín es lo mismo, no puedes de repente tomarte un suplemento mágico y pum, estás fuerte. No, no se puede. Lo más importante para eso es definitivamente que ustedes aprendan que el chino mandarín no se puede tomar a la ligera y que los tienes que tratar como directamente algo constante, que estés todos los días aprendiendo, superándote e intentando mejorar el día anterior. Para cualquiera de ustedes que tenga dudas me las puede dejar en los comentarios, me pueden escribir por nuestro Instagram, nuestro TikTok o si quieren y prefieren las redes sociales chinas con muchísimo gusto para que las escaneen y les enseño cómo bajarlos que si por cierto es el primer día que ves con nosotros el día número 44 de este lado te dejo nuestro playlist de redes chinas en donde puedes aprender a bajar todas estas redes sociales chinas. Otra cosa interesante es que me puse a investigar la cultura y me puse como ya les dije me puse en lugares donde estaba incómodo iba a restaurantes chinos y aunque supiera 15 palabras les hablaba en chino mandarín para aprender qué era lo que podía decir ah, esto no lo entiendo y así se enojaron algunos sí, se burlaron algunos sí, pero no importa. ¿Por qué? Porque es parte de es lo mismo como empezar en redes sociales puedes tener 10 views 15 views 5 views 1 like 2 likes y probablemente sean tuyos y de tu mamá es normal está bien tener 0 views está bien tener 0 likes está bien no saber chino está bien siempre y cuando tú tomes las acciones necesarias pues para crecer o para llegar a tus metas esto es lo mismo subes un video no tiene likes no importa subes otro video no importa si no tiene likes no tiene views ¿por qué? porque al fin y al cabo estás tomando la acción necesaria ahora siempre se tiene que mejorar un 1% más entonces si un video lo sube digamosle el ejemplo de los videos si subes un video lo que tienes que hacer es mejorar un 1% más el siguiente video puedes cambiarle algo a la miniatura puedes cambiar algo al título puedes hacerle una descripción más interesante puedes aprender de alguien cómo crecer o en este caso cómo mejorar tus videos y cada vez vas intentando mejorar un poco más un poco más un poco más hasta que eventualmente descubres una cosa maravillosa hay gente que te sigue hay gente increíble que te está viendo tus videos eventualmente y para el chino mandalín es lo mismo tienes que estar tienes que hablar aunque estés incómodo aunque te equivoques sí ahora una cosa interesante que les quiero decir y también para ya empezar con la parte 1 de los resultados en nuestras redes sociales chinas ahora sí vamos con la parte 1 de resultados estos fueron nuestros resultados del día número 44 estamos mejorando cada vez más esta vez no hemos subido tanto como lo habíamos comentado pero aún así sí hemos sabido cuáles son los videos que nos han funcionado cuáles son las fotos que nos han funcionado y además el día de mañana les voy a traer cosas muy interesantes para que cualquiera de ustedes que también quiera hacer este tipo de proyectos lo pueda hacer y de una buena manera vamos cada vez mejor como ya se los había dicho hoy estamos probando un poco del alcohol coreano que se los pongo en el short de este lado y sí hemos hecho cosas muy interesantes ya estamos planificando un poco más nuestras digamosle publicaciones para las redes sociales chinas y como ya sabemos lo que queremos es enseñar cómo podemos crecer más y más y más en este lado algo que se llama Macaulay delicioso Macaulay o HBAF si alguna vez ven mis videos por favor por favor collab conmigo me amo tu alcohol ahora para finalizar esto y una cosa interesante es que si quieres aprender chino mandarín no sabes cómo empezar de este lado te abrijo 5 minutos aprendiendo chino mandarín básico es nada más las partes más básicas pero para demostrarte que cuando termines este video pasa mínimo mínimo poder hablar y decir tus primeras 20 frases y eso te lo aseguro ahora otra cosa interesante para todos ustedes que es algo que me gustaría anunciar mientras estamos sirviéndonos una rica bebida de alcohol coreano es que tendremos nuestro curso de chino dentro de poco ahora el curso de chino no es directamente para que nosotros así vamos a cobrar 2000 dólares por el curso no es un curso que te va a acelerar para pasar de 0 a 100 en chino mandarín en menos de un mes entonces va a ser un curso que va a ser para todos ustedes espero todos ustedes lo puedan disfrutar muchísimo se los voy a poner eventualmente dentro de uno o dos videos después les voy a poner el link en la descripción para cualquiera de ustedes que los quiera comprar se los agradezco muchísimo y les digo es todo lo que yo he pasado como un hispanohablante todo lo que yo he aprendido como un hispanohablante para poder hablar chino mandarín de la mejor manera y te tienes que quedar definitivamente y tienes que comprarlo porque les va a interesar muchísimo ya sea para la parte laboral ya sea para la parte de negocios ya sea para la parte de estudiar tengo amigos que se han metido a universidades muy interesantes como el MIT porque tienen una parte y un extra un plus de chino y está padre entonces aprendemos por eso y ahora sí una parte importante que me gustaría decirles a todos ustedes para decir adiós en chino mandarín se dice entonces se dice se dice que se dice que se dice que se dice